Ahí está, tío, ¿eh? Me pongo, ¿sabes? ¿Cómo vaya bien? ¿De piso? ¡Dale! ¡Ato vamos a abajo! ¡Apúame! ¡No, no, no! ¿Cómo van a estar los Spiderman? ¿Ves? ¡No! ¡Ahí está está! ¡Ahí está muerto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Va? ¡No! ¡No, no! ¡Y esta mi cámara, eso, no! ¡Suéltimos el color en las manos! ¡Ay! ¡No, no! No, 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 no.